Sería todo, agradecerles y vamos a estar muy pendientes de lo que pasa aquí en Tecate, de manera ordenada y apegada a la ley. Vamos a estar apoyando a Jesús González y a su asociación de policías de aquí de Tecate, así como a Vicente. Muchas gracias, Dios los bendiga. Buenas tardes, me presento rapidito, soy la regidora Jessica García, les quiero comentar que he solicitado junto con mis compañeros en el Ayuntamiento Mediante un oficio, respeto, un trato digno y humano para los policías y sus familias, pero no hemos sido escuchados lamentablemente, nosotros hemos estado en la lucha, hemos estado velando, viendo que las cosas se hagan como se deben de hacer, conforme a derecho, pero lamentablemente no hemos obtenido un resultado positivo. Aquí, pues esperemos que se queden a un lado los colores y los partidos, como lo comentaba. Aquí vamos a luchar por una labor social, es nuestro trabajo, es lo que nos corresponde. Ojalá que nuestros compañeros se sumen, nuestros demás compañeros regidores, les hago un llamado, que se sumen a esta situación que lamentablemente estamos viviendo en Tecate, que es una pena, es vergonzoso lo que estamos viviendo, lo que las familias tecatenses están viviendo en general. Entonces, a nosotros ahorita, el tema que nos trajo aquí es este, policías, familia, seguridad médica, servicio médico, un trato digno, un trato humano, y nosotros estamos aquí para ustedes desde un principio, desde un principio, estamos a la orden, estamos trabajando sin colores. Es una actividad social que nos corresponde realizar. Muchas gracias, estoy a la orden. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Me presento, soy la regidora Ivonne Patrón, de aquí del 23º Ayuntamiento de Tecate, Baja California. Pues les comento que ya hace casi un año que tomamos esta, que iniciamos esta gestión, y pues desde ese año siempre hemos procurado que las decisiones que tomamos en el Cabildo y todas las actividades que realizamos sean por el bien común, sean por el bien de Tecate. Y pues precisamente no nos podemos dejar al lado de este tema desde que se acercaron con nosotros, pues ya habíamos visto esta problemática, sin embargo, se acercaron algunos de sus compañeros con nosotros y nos pidieron el apoyo para efecto de pues entrarle a esta lucha, como bien lo comentan. Desafortunadamente, aun cuando es su derecho, lo tenemos que ver como una lucha. ¿Por qué? Porque sabemos que no les otorgan las garantías o los derechos que a ustedes les competen. Es una lástima que siendo ustedes quienes nos cuidan, teniendo ese trabajo tan difícil, tengan que estar luchando por sus derechos. Es una lástima que tengan que estar tocando puertas y que no se les abran. Y sobre todo porque encabeza esta administración municipal, que es su obligación, atenderlos y aparte, darle solución a este tema. No nos vamos a quedar así. Hemos estado constantemente de una u otra manera tratando de resolver esta situación. Desafortunadamente, una sola persona no lo puede hacer. Necesitamos la mayoría de nuestros compañeros para que eso se pueda hacer una realidad, como es el caso de una sesión de cabildo. Lo estamos tratando de llevar a cabo. Ocupamos que nos firmen o que estén de acuerdo siete regidores o siete miembros del cabildo. Entre ellos, pues ustedes saben que está el síndico y la alcaldesa. Estamos pugnando porque esto se lleve a cabo. Ojalá pronto lo podamos hacer para subir su tema y podamos votar en favor de los derechos que les corresponden. Como ese tema y muchos otros, pues no lo podemos hacer solos. Como les comento, ocupamos la mayoría y pues estos no se suman. Esperemos que pronto podamos darle solución a este tema. Me da mucho gusto el ver que algunos de sus compañeros están aquí, aún cuando, como comenta el licenciado Celso Figueroa, pues fueron amedrentados o les fueron dado alguna instrucción para que no comparecieran. Pues ojalá esto sea extensivo y entiendan que nosotros aquí, o quienes le dan la instrucción, solamente vamos de paso. Pero ustedes aquí se quedan con sus necesidades. Entonces ojalá que eso lo entiendan ustedes y sus compañeros y cada vez sean más los que se sumen porque juntos van a ser la fuerza y juntos van a resolver este tema. Que sea por ustedes, por sus familias, y a su vez, si ustedes están bien, la ciudadanía de Tecate va a estar muy bien. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Le doy la bienvenida a la senadora Gina Cruz, compañeros del Comité Ciudadano de Seguridad, compañeros mexicales, compañeros regidores, y obviamente a todos ustedes. Yo creo que cuando iniciamos el evento, el licenciado Celso Figueroa, dio una palabra que fue que es clave en todo esto, lo que es la voluntad. Voluntad de la senadora, después de toda la agenda que traes, en fin de semana, que esté aquí con nosotros. La voluntad del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, que practicaba con Toño Ortiz, ahorita él está trabajando en Mexicali, pero esa voluntad lo trajo a estar aquí con nosotros. La voluntad de los compañeros regidores, que hemos hecho el intento, créanlo, de la famosa sesión de cabildo ordinaria, donde podemos tomar este tipo de temas, pero no hemos tenido sesiones desde el 13 de febrero ordinarias, donde puede participar la ciudadanía, temas generales. Y obviamente la voluntad de todos ustedes, el hecho de estar aquí, que puede haber represalias, mencionar al licenciado Celso, pero esa voluntad hay que transmitirla también a los compañeros. En el caso de nosotros, y la voluntad, obviamente, de los regidores, voy a tomar la facultad, voy a hablar por mis compañeros también, van a contar a nosotros esa voluntad de trabajar en conjunto, de trabajar, de tratar de sumar al total del cabildo, para que vean que es una necesidad, no le están regalando nada, a ustedes se les descuenta su impuesto para seguridad social, y bueno, pues ¿dónde está? Gracias, el sospechador anterior tuvo que irse porque quería hacer las cosas bien y no lo dejaron. Entonces, nosotros estamos aquí para hacer las cosas bien y para sumarnos a esta lucha que están ustedes realizando. Comentarles que en lo personal hemos presentado dos exhortos para que se atiende a este tema, incluso exhortos también para en conjunto, también para que haya esas sesiones. Y bueno, vamos a seguir luchando, véanos como unos aliados, queremos, decía Ivonne ahorita, regió Ivonne, nosotros vamos de paso, pero podemos dejar esa lucha para que todos ustedes cuenten con su sociedad social, ustedes y sobre todo sus familias. Que tengan muy buenas tardes todos ustedes a la orden. Para la comunidad tecatense, el hecho de tener acá a la senadora Gina Cruz debe representar una gran oportunidad de tener contacto directo con un funcionario público que se ha dado el tiempo, como decía Salvador, de estar con nosotros. Debemos aprovechar la que está aquí. Debemos aprovecharla. Antes de eso, yo nada más comentarle que la Asociación de la Asociación de Policías de Tecante Fuerza Fraternal Policial AC se ha propuesto y va a lograr obtener de los regidores las firmas necesarias para que se celebre sesión de cabildo y se someta a este tema con consentimiento o sin consentimiento de la Presidenta Municipal. Y vamos a poner a los regidores de cara a la ciudadanía para que sean lo suficientemente hombres o suficientemente mujeres de decir si están de acuerdo o no están de acuerdo con eso. Y que la ciudadanía sepa de qué pie cojean. En ese sentido, yo les quiero dejar el lugar, le quiero dejar el lugar a la senadora Gina Cruz, agradecerle, senadora, porque nada más ahorita cuando nos recibió en la Ciudad de México usted nos dio tiempo de calidad, nos escuchó, interactuó con nosotros, mandó un mensaje a la corporación, nos expresó que tenía que traerlo de manera personal y aquí está cumpliendo su palabra. y eso en una persona independientemente de la institución pública que desempeña es algo importante. La palabra debe de seguir teniendo peso. Muchísimas gracias. El micrófono es otro. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias, licenciado Celso. Gracias por la invitación. La verdad que nosotros aquí no venimos a hacer política ni politiquería para que después no digan que la oposición cuando nos pronunciamos en los temas de justicia estamos haciendo politiquería. Venimos a hacer nuestro trabajo porque para eso los bajacalifornianos nos eligieron. Para eso muchos tecatenses nos dieron su confianza y por eso estamos representándolos en el Senado de la República. Para mí la verdad es un gran honor el poder estar aquí con ustedes, poder trabajar de la mano con las fuerzas policiales y ya no únicamente de Baja California sino de todo el país en la lucha por la justicia por lo que los mexicanos les debemos a ustedes en el trabajo diario que hacen. Y el día miércoles de la semana pasada precisamente en ese sentido nos pronunciamos y hicimos un agradecimiento a nivel nacional a todos esos hombres y mujeres que día con día salen de sus hogares para proteger a la ciudadanía para proteger a los mexicanos y los mexicanos para estar en el frente de batalla como lo hemos visto aquí en nuestro estado que no saben si van a regresar y poder abrazar a sus padres poder abrazar a sus hijos a sus esposas a sus esposos no saben si bien es cierto todos los seres humanos corremos peligro de manera natural pero ustedes que están al frente de batalla y no únicamente ante la inseguridad sino ahora también en esta pandemia quienes han sido los héroes que nadie reconoce y lo hemos visto en mi municipio en Mexicali que es a partir de donde empezamos a trabajar precisamente en este tema cuando se acercó con nosotros Alejandro Monreal y elementos de la policía municipal en donde nos manifestaban que a pesar de que ellos sí cuentan con derechos laborales por así decirlo con un sistema de seguridad el COVID-19 no está reconocido como enfermedad de trabajo ya llevamos seis compañeros que han fallecido precisamente por COVID por estar en los filtros sanitarios por estar afuera en la ciudadanía con la ciudadanía trabajando protegiendo a los mexicalenses y han fallecido y no han recibido lo que en justicia deberían de recibir que es el 100% de su salario cuando están enfermos y precisamente también en el caso de fallecer todas todos los privilegios o por así decirlo toda la seguridad social necesaria para ellos para sus gastos funerarios inclusive para atender en la posibilidad del apoyo a sus familias a partir de ahí inició este trabajo que venimos haciendo se hizo una reunión estatal en donde estuvieron representantes de todos los municipios y donde pudimos conocer de primera mano cuál es la situación que está viviendo la policía en nuestros municipios y a partir de ahí también el conocimiento de la situación que están viviendo los custodios en los penales los peritos en la fiscalía los ministerios públicos que todos 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 carecen de este tipo de derechos y hay que decirlo la sociedad hemos sido muy ingrata con las policías con las fuerzas de seguridad normalmente señalamos sin saber qué es lo que están viviendo señalamos sin saber cuáles son las prestaciones que tienen y en este sentido también quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento al Comité Ciudadano de Seguridad Pública que está trabajando para ayudarlos a la fundación que trabaja con ellos para garantizarles lo que debería de garantizarles sus patrones los alcaldes las alcaldesas el gobernador del estado el presidente de la república que ese trabajo no se está haciendo y en este sentido nos sumamos a esta lucha de justicia desde el senado de la república presentando precisamente una iniciativa de reforma al artículo 123 apartado B que lo comentó Alejandro para levantar la voz y yo la verdad yo se hago desde aquí desde este lugar desde Tecate el centro del estado un exhorto y un pronunciamiento y un llamado a todos los diputados federales que están allá cobrando su sueldo en la ciudad de México a los otros senadores que representan Baja California que aprobemos por unanimidad esta reforma de justicia como ya lo dijo aquí Alejandro en esa en esa en esa artículo 123 constitucional si algún policía por alguna razón es señalado y lleva un procedimiento y al final del día resulta que sale no responsable en ese procedimiento únicamente les pagan el derecho económico por así decirlo pero no lo restituyen ustedes creen que los funcionarios estatales municipales federales tienen esa situación por supuesto que no hemos hecho señalamientos siempre se han presentado denuncias inclusive aquí en el estado y finalmente le dan carpetazo a todos esos temas de corrupción y finalmente el policía quien está ahí son los más afectados con este artículo 123 es por eso que presentamos la iniciativa obviamente invitamos a todas las fuerzas políticas que se sumen porque no es una iniciativa la senadora Gina Cruz del Pan es una iniciativa de ustedes para ustedes de los policías que nos cuidan en todo el país y como ya lo comentó Celso estuvimos en la Ciudad de México recibimos a policías de todo el país que están en la misma lucha una lucha justa una solicitud justa es un tema de justicia no es un tema de partidos políticos es un tema que requerimos todos y todas quienes tenemos un cargo de representación popular apoyarlo y en ese sentido la verdad me da mucho gusto estar aquí acompañada de tres regidores que sé que están ahora sí que poniéndose de frente de la ciudadanía de Tecate trabajando por ustedes ya lo dijeron han presentado exhortos para que los derechos laborales en Tecate de los policías se puedan respetar y en ese sentido la verdad que qué pena y qué lástima que tengan que tener ahorita derechos de salud por un amparo que tuvieron que presentar tuvieron que acudir a la justicia federal para que la justicia federal dijera que los policías sí tienen un derecho una garantía individual de tener seguro social o tener seguro médico y en este sentido también presentamos esta semana nosotros un exhorto para un exhorto dirigido precisamente a los alcaldes y las alcaldesas de Baja California para que el Senado de la República les llame y les exhorte para que les den seguridad social a nuestros y nuestras policías esperemos que sean escuchados y desde este lugar también quiero decirles no están solos como se los dije en la Ciudad de México como lo dije en tribuna el pasado miércoles ustedes no están solos el día de hoy nos sumamos muchos ciudadanas ciudadanos estamos seguros que podrán acompañar esta causa que no es un tema de elecciones y hay que decirlo yo no aspiro a ningún cargo otro cargo de elección popular yo estuve aquí para trabajar porque por eso ustedes me eligieron por eso Tecate me dio la confianza de poder estar aquí pronunciándome para poder estar allá levantando la mano levantando la voz y quiero decirles yo no tengo miedo a mí no me van a amedrentar con mensajes que me han enviado para que no haga lo que estoy haciendo a mí no me van a amedrentar ¿saben por qué? porque yo tengo de mi lado a la gente buena a la gente que trabaja a la gente que lucha a la gente que arriesga su vida como ustedes y en ese sentido vamos a seguir trabajando regidoras regidores diputados que quieran trabajar diputados locales que lo quieran hacer que sientan esa responsabilidad no del color del partido político que los puso donde están que no se tengan que arrodillar al presidente de la república que no se tengan que arrodillar al gobernador del estado o a la alcaldesa de Tecate que verdaderamente tomen conciencia que ellos les pagan ustedes los ciudadanos con sus impuestos y que ahorita muchos de esos ciudadanos no le están pasando nada bien y que ahorita ustedes no le están pasando bien porque lo vimos lo vivimos aquí en Tecate que sucedió cuando acribillaron a dos agentes donde estuvo la autoridad municipal un reconocimiento como ya para qué el reconocimiento se hace en vida señora en vida y desde ese lugar yo le voy a tender la mano le tiendo una mano amiga a la alcaldesa de Tecate su lema para trabajar de la mano se acaba de presentar fíjense nada más el presupuesto de egresos de la federación ¿saben cuánto presupuesto hay del Fortaset? que es el fondo para precisamente los municipios en materia de seguridad cero cero pesos y ustedes creen que los diputados federales van a ir allá a luchar por ese presupuesto para los municipios ¿ustedes creen que desde aquí se va a hacer una gestión en la Ciudad de México? no porque tienen miedo pero para eso estamos nosotros y lo reitero y lo repito en su senadora Gina Cruz tiene una representante que va a estar luchando por las causas en este caso hoy nos toca luchar por la causa de los policías de las policías de los peritos de los custodios y el día de mañana que logremos la posibilidad por la que estamos el día de hoy vamos a tomar otras causas porque no tenemos miedo y para eso estamos nosotros para eso nos eligieron y lo reitero y lo repito le tiendo una mano amiga a la alcaldesa su lema para trabajar de la mano apoyarla para que traiga recursos a Tecate apoyarla para que se pueda dar seguridad social a los policías y las policías a sus familias que tengan la garantía que en caso de que falte un miembro de su familia ellos van a estar bien respaldados que sus hijos van a tener becas que van a tener la posibilidad de créditos porque para eso estamos para trabajar de la mano yo lo dejaría ahí muchísimas gracias y pues reitero reitero Celso a mis amigos a mis amigos regidores al comité que estamos para trabajar obviamente seguiremos en las mesas de trabajo con Alejandro con ustedes para lograr lo que Tecate lo que los policías de Baja California requieren y necesitan muchas gracias por recibirme gracias estamos a punto de terminar nada más le concedemos el uso de la voz al comité ciudadano de seguridad pública y enseguida a nuestro líder de la asociación civil pedir una disculpa pública me acaba de hablar el regidor Alfonso Cortés lo cierto es que el regidor independiente fue de los que inició el movimiento de unión de los policías de Tecate lo tengo que reconocer públicamente y pedir una disculpa pública Alfonso se me fue el rollo la senadora ayer me llamó para decirme que podía estar hoy acá se nos fue el día muy rápido Alfonso una disculpa pública te pido por este medio el comité ciudadano es importantísimo porque a ustedes nadie les paga ustedes están aquí porque quieren a Tecate porque quieren una mejor corporación porque quieren una mejor sociedad si quieren dirigirme unas cuantas palabras por favor Manuel Palagua presidente muchas gracias quiero agradecer por este medio a las personalidades retidores que nos acompañan por la invitación que nos hicieron para poder estar aquí con ustedes mi nombre es Manuel Palagua Andrade soy presidente del comité ciudadano seguridad pública como lo decía Celso esta es una labor que hacemos de manera por amor por amor a Tecate hemos visto pasar administraciones administraciones vienen y siempre hemos visto esta problemática que tienen ustedes los policías no es posible que desde que entran están batallando con uniformes están batallando con equipo están batallando con armamento con todo lo que deberíamos de proveer nosotros tenemos que cuidar de ustedes porque ustedes son los que cuidan de nosotros el policía es el el más menos querido de todos los servidores públicos ¿sí? siempre que se refiere a un policía la mayoría de la gente se refiere de una forma despectiva hasta que no tenemos la necesidad de ocupar de ustedes ¿sí? entonces tenemos que buscar la forma de cómo ayudarlos de cómo protegerlos de cómo proteger a sus familias el Comité de Ciudadanos de Seguridad Pública se suma a estos trabajos porque no podemos cerrar los ojos y voltear la cara de las necesidades que están pasando ustedes ¿sí? entonces cuentan con nosotros para este tipo de situaciones para buscar algo justo yo desde este lugar hago una invitación a las autoridades que nos representan que tienen la oportunidad de pasar de hacer historia como ellos quieren ¿sí? de dejarle lo que lo que ustedes han estado buscando durante tanto tiempo que es seguridad social seguridad a su familia seguro de vida todas esas situaciones las tienen en sus manos no es algo que le vayamos a quitar es un derecho que le corresponde entonces hago el llamado para que realmente escriban la historia y que queden ustedes asegurados de esta forma ¿sí? en nosotros en el Comité de Ciudadanos de Seguridad Pública van a encontrar un amigo que les va a tender la mano para todas estas situaciones muchísimas gracias los integrantes originales del Comité de la Asociación Civil eran siete eran siete este pero perdimos uno en el camino por COVID pregúntense el tipo de garantía que recibió de parte de la autoridad Luis Alfredo el Tata era miembro del Comité de esta asociación lo perdimos y también sin garantías de ningún tipo nada más para que despidas agradeciendo senadora de nueva cuenta estamos eternamente agradecidos contigo sabemos que contamos con tu apoyo con tu trabajo sabemos que eres persona seria que realmente te interesa la comunidad muchísimas gracias Alejandro no quiero pasar la oportunidad eres un gran líder representas al policía de Baja California y esto no para aquí Alejandro esto va para adelante hay que seguir trabajando muy buenas tardes compañeros reiterando senadora muchísimas gracias por darse el tiempo la oportunidad por cumplir su por cumplir su palabra de estar presentes aquí con la corporación de Tecate brindar las muestras de apoyo y trabajar por nosotros muchas gracias por lo del exhorto lo desconocíamos algo muy importante que reconocerle hermano monreal a la confederación que representas aquí la senadora trae el uniforme bien puesto nada más le falta que se vea uniformada la policía trae la camiseta bien puesta muchísimas gracias gracias a los integrantes de la confederación Valdivia a Cuauhtémoc al capitán Ríos a capitán Martínez representación de APT un saludo también para el expresidente donaldo Peñalosa gracias por estar acá importante también hermanos policías les reconozco como y reitero lo que dijo el licenciado Celso el coraje y el valor que tienen ustedes por estar aquí se necesita valor se están dando cuenta para la duda de muchos yo los invito realmente a los demás compañeros aquí entre los medios públicos gracias a la prensa que siempre nos ha apoyado por estar aquí los invito a que se sumen aquí están los resultados del trabajo que hemos venido haciendo por si lo dudaban por si no creían ese apoyo el pasar la gorra ese apoyo que nos dieron para ir a México todo este trabajo que hemos venido haciendo pues aquí está representado es un precedente histórico así como lo fue en México ahora aquí en Tecata de Baja California tenemos a una senadora de la república luchando y el PRO no solamente de la policía de Tecata de la policía del estado pero entonces tenemos que repuntar tenemos que echarle más ganas muchas gracias a todos por su asistencia seguiremos trabajando solo pedirle a la senadora que nos muestre ya trae el uniforme pero de la de la confederación ahí está ya puesto entonces les agradecemos mucho la prensa seguramente que va a comenzar un ratito con la senadora es toda suya se las dejamos muchísimas gracias senadora aquí la atención no no no